Tenemos muchas preguntas para hacerle al abogado Gabriel Liesi, que está con nosotros. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buen día, buen día a todos. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta que se hace mucha gente en la casa. ¿Por qué aparece un testigo, un taxista, 14 días después? ¿Por miedo? Puede ser por miedo, puede ser por no tener la decisión final hasta que apareció el ADN de vincular a Mascheri. Hay determinadas circunstancias que hicieron que finalmente ayer, eso que tanto se reclamaba que aparezca un testigo, apareció un testigo, no es un testigo clave. Clave es la muestra ADN, ciertamente. Eso es algo indubitable desde el punto de vista científico.